Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de Huancayo salieron a las calles en su tercer día de paro nacional. Los manifestantes detallaron que son cuatro los pedidos que tienen para el gobierno central. El primero es que los trabajadores contratados bajo el régimen CAS pasen al régimen laboral 728. Asimismo, el personal del régimen laboral 276 también pase al 728. ¡El PAN de la Policía se conde con vergüenza! ¡El PAN de la Policía se conde con vergüenza! ¡Aquí están, estes son! ¡El PAN de la Policía se conde con vergüenza! ¡El PAN de la Policía se conde con vergüenza! ¡El PAN de la Policía se conde con vergüenza! Otra solicitud que tienen refiere al cumplimiento del tercer tramo de la escala remunerativa. Esto permitirá que los trabajadores del Ministerio Público gocen de mejores remuneraciones. En primer lugar, estamos pidiendo la homologación de los sueldos de los trabajadores CAS, quienes son los que menos ganan en el Ministerio Público. Segundo, tenemos el pago de bonificación para los compañeros que trabajan en medicina legal, como se ha hecho lo propio con los profesionales del Ministerio de Salud y de Salud, dejando mi constancia de que el personal que trabaja en medicina legal, también la mayoría son profesionales de la salud. En tercer punto, tenemos la migración de los régimes CAS y 276 a 728. Y como cuarto punto, tenemos que se otorguen recursos para el estudio de una escala remunerativa y no estar en esta situación año a año, que no nos ha quedado alternativa, por cuanto no somos atendidos, principalmente, presupuestalmente, de parte del Ejecutivo. Y desde aquí hago un llamado a los congresistas para que le puedan prestar debida atención a las demandas del Ministerio Público como integrantes del sector justicia, que también pedimos que legislen a favor de este sector justicia. El último pedido tiene que ver con el nombramiento del personal médico y los peritos forenses que elaboran en sus áreas respectivas. Esperamos que esta tarde se pueda materializar la reunión con la presidencia del Consejo de Ministros para que se pueda establecer una mesa de diálogo. Caso contrario, nos vamos a ver en la necesidad de aquí los integrantes afiliados a la Federación y Sindicata tener que viajar para apregarnos a la lucha a los dirigentes que se encuentran a nivel nacional. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? A nivel nacional, los afectados económicamente somos 18.500. Aquí en Junín superamos los 400 servidores en estos sistemas fiscal, administrativo y médico legal.